El plato saludable o plato de los alimentos. Desde pequeños hemos aprendido cómo debíamos gestionar nuestra alimentación gracias a la pirámide nutricional. Un gráfico muy visual que mostraba qué alimentos tenían grasa, carbohidratos o proteínas y en qué medida debíamos consumirlo. Hace años este punto de vista cambió, dando un giro a las directrices marcadas como alimentación saludable, creándose el plato saludable o plato de los alimentos, donde ya no se habla de cantidades sino de cómo debería de estar diseñada nuestra comida en grandes rasgos. Así pues, el plato saludable establece que la mitad del mismo debería de estar integrado por frutas y verduras y sólo un cuarto por hidratos de carbono. Así, tenemos frutas y verduras con el 50% del plato. Cuanta más variedad y colores, mejor. Un apunte, las patatas no cuentan como vegetales. En segundo lugar están los cereales, el 25%. Lo mejor es incluir gran variedad de granos, como pastas, arroz y pan. Y mucho mejor integrales que refinados. Proteína saludable. Es imprescindible limitar el consumo de carnes rojas, fiambres, bacón y otros procesados. Asimismo, potenciar la elección de proteínas saludables como son legumbres, huevos, frutos secos, pescados y aves. Incluyendo el aceite de oliva para cocinar y aderezar ensaladas. El consumo de agua, bebida de elección, evitando las bebidas azucaradas y, por supuesto, una actividad física regular. ¡Suscríbete al canal!